¡Pi-di-di-di-di-di! ¡Pi-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di ¡Pilín, semillín! ¡Pilín, semillín! ¡Pilín, semillín! ¡Pilín, pirín, pirín, pirín! ¡Hola, yo soy Pilín! ¡Y soy más latito que un violín! ¡Hola, yo soy semillín! ¡Y soy más fuerte que Pilín! ¡Somos de Venezuela! ¡Donde brilla el sol para mi gente! ¡Venga! ¡Con mucho sabor! ¡Bailemos este ritmo! ¡Y que no, y que no se detenga! ¡Pilín, semillín! ¡Pilín, semillín! ¡Pilín, pirín, pirín, pirín! Báilalo, este ritmo tan sabroso Gózalo, con tu hermano y su amiguito Báilalo, este ritmo está de moda Gózalo, báilalo, gózalo Báilalo, este ritmo tan sabroso Ay, gózalo, con tu mamá y tu papito Báilalo, este ritmo está de moda Ya tú sabes con quién Ustedes y nosotros Hagamos una rumba Hagamos una fiesta Súbanle el volumen Seamos felices hasta que amanezca Piquín y semillín Piquín y semillín Piquín y semillín Los hijos de Semillita ¡Vamos Reyes! ¡Uy, que fino! Gracias.